El Santo Padre Benedicto XVI nuevamente nos ha hecho un gran regalo al dedicar este año al apóstol San Pablo. Pienso que es un regalo porque nos trae el recuerdo de este hombre que es un ejemplo para todos los cristianos. Desde luego conviene encomendar todas las intenciones del Santo Padre para que las distintas actividades que se promuevan tengan una eficacia en la vida de la Iglesia y tengan eficacia también en esa cita con el ecumenismo porque puede traer muchas buenas consecuencias el que todos aprendamos de la doctrina de Jesucristo a través de lo que nos ha transmitido el apóstol San Pablo. Verdaderamente hay tantos textos de esos escritos que merece la pena que se lean con atención y que los llevemos a nuestra meditación personal. Basta con considerar que grandes santos se han servido de las invitaciones de San Pablo para dar un aumento a su vida interior. Yo me parece que tengo obligación de citar a San José María que fue un gran admirador de San Pablo y un gran sacerdote que meditó a fondo las enseñanzas de este apóstol de las gentes. Concretamente recuerdo que para San José María constituía un punto muy importante esa afirmación de San Pablo mi vivir de Cristo es esto mi vivir es Cristo y así quería interpretar y vivir toda su vida y también el trato con las demás personas interesándose por todas las almas. Además, San Pablo que fue coherente también cuando no tenía toda la luz de Cristo y pienso que por eso precisamente le buscó el Señor por su gran coherencia nos demuestra también como en la flaqueza que tenemos todos podemos sentirnos muy fuertes porque debemos vivir unia posum inia que me conforta puedo todo, todo también contra nuestras debilidades personales por la fortaleza que el Señor nos concede con la gracia y debemos darnos cuenta de esa afirmación también de San Pablo cuando atravesó unas circunstancias en las que debió luchar todavía con más empeño y nos dice que oyó la voz del suficitivi gracia mea todos los cristianos tenemos la gracia suficiente para santificarnos y para santificar también, lo digo colaborando en las enseñanzas de San José María que nos invitó a santificarnos santificando el trabajo y santificando a las personas con las que coincidimos en el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!